Llevame al museo Llevame al museo, papi Seguimos, 19.49 y hoy programa especial sobre educación en los museos específicamente con el Departamento de Educación de Fundación Proa hablábamos con Paulina Guarnieri y ahora vamos a seguir charlando con Rosario García Martínez Hola Rosario, ¿estás ahí? Sí, estoy acá, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muy bien Con Paulina, bueno, hablábamos recién del trabajo del equipo de los años que vienen trabajando juntos el equipo, de la importancia que la verdad acá lo charlábamos recién durante el tema la importancia de tener en vez de cuidadores de sala a gente del área educativa acompañando a los visitantes ocasionales y bueno, y vos trabajás justamente con la capacitación del equipo, ¿verdad? Sí, en Proa se le da a la formación del equipo de sala Proa tiene una propuesta bastante intensa de capacitaciones antes de cada muestra se organizan capacitaciones que en realidad son para todo el equipo de Proa pero que están específicamente orientadas al Departamento de Educación y están a cargo de especialistas en diferentes temas vinculados a la exhibición entonces, por ejemplo, en el caso de Malevich ahora tenemos una propuesta bastante fuerte de formación a cargo de historiadores, de historiadores del arte Rosario, perdón, perdón que te interrumpa Sí Estoy escuchando como una fritura que no sé si es del cable y no sé qué tanto está, qué tan bien está saliendo al aire la charla con vos no sé, yo te escucho algo, pero más o menos no sé si hay algo con... me da la sensación de que es del cable A ver si me muevo Cable, si es un celular no tiene ningún cable y estoy diciendo pavada No, no, es un inalámbrico Ah, ok A ver ahí Ahí Sí, ahí estamos, pero más que perfecto Y perdón que te interrumpa, pero si no, no... No, está bien Dale Bueno, como te comentaba, la propuesta es bastante intensa y específica sobre cada muestra Bien, sí Entonces a partir de estas capacitaciones lo que hacemos es empezar a detectar conceptos como para dar forma a las diferentes propuestas educativas Esto en paralelo a una formación metodológica que tiene el equipo que tiene que ver específicamente con lo pedagógico y lo educativo y que va de la mano de lo conceptual que es esto que te comentamos es decir, hay que bajar la información más académica que recibimos en las capacitaciones a propuestas accesibles para diferentes públicos Exacto Claro, porque por ejemplo, bueno, y hablábamos de Malevich en particular y que también por ahí están con un programa para adultos porque tiene que ver con esto tenemos que entender también que cuando ingresamos a un museo la información o los distintos niveles, las capas de sentido tienen que poder llegar tanto a un chico que va de una escuela de 10, 12 años como también para un adulto o bueno, o la necesidad esa como tienen bien cubierta ustedes con el personal del área educativa que va acompañando Sí, y además tenemos una propuesta bastante diversa si bien la propuesta educativa en general, inclusive para adultos está orientada a una metodología participativa es decir, que fomenta la participación activa del público en relación a lo que es la experiencia en proa Perfecto No todo el público es afín a esa metodología si bien intentamos que puedan disfrutar de eso pero también hay audioguías que se desarrollan para cada exhibición y que incluyen testimonios de los curadores, de los artistas o que están narradas por especialistas por ejemplo, en el último caso, Rodrigo Alonso estuvo a cargo de la locución la idea es que algún especialista te acompañe por la muestra y te cuente un poco algunos aspectos de la exhibición En ese sentido, si bien también intentamos orientarlo hacia la reflexión activa del visitante es otra propuesta distinta a lo que son las visitas guiadas que tienen una orientación más participativa Claro, eso es súper, súper, súper importante y la verdad que está bueno Sí, sabemos que ha estado Alonso, Daniel Molina también ha estado participando Sí, eso forma el programa de Artistas Más Críticos que es otra propuesta que no está, si bien es una propuesta educativa no está diseñada específicamente por educación pero en proa se trabaja bastante en red en lo que son las exhibiciones y muchas veces los especialistas que dan las capacitaciones después son convocados para abrir eso al público general y en formatos como visitas por las salas, etc. Entonces, en ese sentido estamos en conexión, digamos entre varios departamentos como para organizar ese tipo de actividades Después hay otras propuestas digo, está todo lo vinculado a que Pauli un poco lo comentó antes al objetivo comunicacional que tiene el departamento desde este año Bien Es dar un paso más allá de la cuestión de la difusión y tiene que ver más con posicionarse desde un lugar de producción de reflexiones en torno a lo que es la práctica educativa y para eso estamos por lanzar una propuesta que articula un poco por un lado una iniciativa que ya tiene unos años que es la idea de abrir un Facebook específico del área educativa de proa en donde se promocionen no solo las actividades del departamento bien de otros departamentos incluso actividades de interés para educadores y trabajadores de museos y por otro lado la idea de relanzar la web que es algo que se va a hacer este año e incorporar un blog en donde se van a publicar diferentes reflexiones sobre la práctica educativa partiendo de la experiencia que como comentaba Pauli ya tenemos ocho años y pensamos que es como un buen momento para empezar a socializar un poco lo que se hace acá la verdad que está buenísimo nos super interesa y bueno y esperemos que en algún momento de este año eso esté online para poder compartirlo el Facebook del área educativa sí ya está la fanpage de Facebook ya está funcionando ¿verdad? eso sí eso ya está de hace un tiempo desde el 2013 exacto bien y contame también que sé que vos estás en la coordinación del programa de universidades de prueba ¿verdad? sí el programa de universidades es un programa que arrancó en 2014 con una muestra muy importante muy interesante que fue la de Joseph Beuys y es un programa que fue creciendo si bien es bastante nuevo fue creciendo de una manera bastante interesante gracias a la enorme colaboración de diferentes cátedras universitarias y de los estudiantes y de los estudiantes que participan todos no solo del programa sino también de la evaluación del programa que lo termina definiendo bastante y el programa es básicamente articular los contenidos de las exhibiciones de prueba con lo que los con el contenido de las cursadas ¿no? de las cátedras entonces básicamente apunta por un lado a fomentar un vínculo bastante poco explorado que es el de las universidades estatales específicamente y instituciones de arte y por el otro en este caso proa específicamente y por el otro la pregunta por el rol que tienen los estudiantes dentro de las instituciones artísticas ¿no? como que por lo general incluso dentro de proa se viene dando un vínculo bastante si se quiere verticalista en el sentido de que siempre el estudiante viene como oyente a las a las actividades y acá lo que se propone es que tengan un rol activo de producción de discurso de debate dentro del espacio de prueba como una actividad más dentro de lo que es la programación de actividades de cada muestra y lo que se hace es básicamente esto que los chicos tengan acceso o sea digamos mejorar la accesibilidad a todas las actividades a las exhibiciones se les da material de estudio todo el material de estudio que se usa en proa para los catálogos para los epígrases de sala para el estudio en sí de lo que sea la exhibición también se como se llama se fomenta la idea de que hagan trabajos de investigación que funcionan como una evaluación dentro de la cátedra y para nosotros como una posibilidad de publicarlos en la web de proa y de generar una actividad abierta al público general en donde los chicos exponen sus trabajos y este año esta actividad se va a ampliar al distrito de las artes es decir que se va a armar una red de colaboración interinstitucional entre proa las universidades diversos que están en la zona de la boca con diferente perfil los chicos van a recibir capacitación en lo que es gestión de proyectos y van a poder diseñar un proyecto para estos espacios con la idea de empezar a pensar no solamente a nivel teórico de las exhibiciones sino también a nivel de gestión y para esto van a tener capacitaciones así que va a estar interesante va a ser un desafío y queremos que salga bien sí súper interesante muy bueno yo quiero volver con una pregunta que no sé si que un poco la contaste pero más específico ahora con todo esto que estás contando lo que contaba Paulina y como a modo de cierre también es cómo organizar porque también pienso para adentro de las instituciones que es como un tema la organización el trabajo en equipo Paulina nos contaba de todos los que son solo en el departamento de educación y pienso en los distintos museos también de acá de Bahía y demás ¿cómo hacemos para organizar un equipo para trabajar justamente en equipo? Sí, es como un desafío y de hecho eso fue cambiando como te decía Pau claro en realidad el departamento fue creciendo mucho en programas y eso implicó un crecimiento dentro de cada una de las personas que lo fueron conformando y de hecho la incorporación de otras personas nuevas trabajamos de una manera bastante orgánica en el sentido de que bueno todos recibimos las mismas capacitaciones se trabaja mucho con reuniones de debate conceptual entonces por ejemplo si vamos a encarar una muestra desde diferentes programas nos reunimos todos los coordinadores y los participantes de cada programa y hacemos y a partir de ahí cada uno lo vuelca con la tendencia que requiere con las necesidades del público específico que implica cada programa y los educadores se incorporan dentro de este proceso por dos motivos por un lado porque ellos van a ejecutar muchas de las actividades de cada programa por el otro porque el proceso mismo de realización de las propuestas educativas implica necesariamente un debate implica preguntas entonces ese es un lindo ejercicio para que los chicos se incorporen metodológicamente y después lo puedan hacer con el público mismo en las salas o en las actividades entonces nos parece interesante la idea de no trabajar de forma verticalista en la realización de las propuestas sino al contrario o sea generar este tipo obviamente hay coordinaciones que orientan el trabajo conceptual pero en lo que es la metodología de trabajo no sé si responde a la pregunta pero más o menos eso es lo que hacemos está muy bien bueno como última pregunta como para ir terminando y agradeciéndoles a las dos a Paulina y a vos Rosario pero una pregunta de lo que ahora ya difundamos un poquito que hay ahora y cuando viene Malevich no Malevich obviamente cuando viene la obra de Malevich a prueba en estos momentos que están mostrando en estos momentos en realidad nada nada en montaje en montaje justo en estos momentos nada justo en estos momentos se están montando dos muestras que van a arrancar el martes que viene no va a haber así inauguraciones específicas para estas muestras pero sí van a empezar van a estar accesibles para el público el martes que viene y una es una exhibición que se viene dando en proa hace mucho tiempo esta es la octava edición del Artist Film International que es una muestra que son ediciones de muestras de videoarte que se organizan con la Whitechapel Gallery de Londres y vienen diferentes videos y bueno de diferentes que eligen distintas instituciones del mundo de artistas internacionales contemporáneos de videoarte eso lo vamos a tener en salas uno, dos y tres y en la sala cuatro va a haber una muestra de fotografía contemporánea de artistas argentinos sobre la ciudad de Buenos Aires y la boca va a ser como una variedad de fotos que vienen de una colección que tiene de proa eso va a ser durante tres semanas y Malevich viene el 31 de julio es la inauguración va a estar hasta el mes de noviembre y van a haber muchísimas actividades muy interesantes de distinto tipo que van a acompañar la muestra así que están todos invitados a participar y a estar atentos genial muy bueno Rosario muchísimas gracias por la nota bueno, muchísimas gracias a ustedes la verdad que es un lujo y el programa está buenísimo y lo escuchamos siempre así que gracias por el espacio gracias a ustedes y queda el canal abierto para cualquier otra información que quieran y ya seguramente estaremos convocándolas para charlar otro rato antes de fin de año muchísimas gracias chau